Secretario, coméntenos respecto a la participación de la Secretaría en la FILEI y la importancia de esta Feria Internacional de las Lecturas desde su punto de vista. Bueno, en primer lugar es una gran oportunidad para que todos los habitantes del Estado puedan conocer todo lo que se produce en nuestro país y en otras fronteras, en todos los géneros de la lectura. En particular a nosotros en la Secretaría de Educación nos interesa mucho el fomento de la lectura. Por eso lo que estamos haciendo es tener una participación en sentido muy amplio, exponiendo lo que desarrollamos desde el ámbito de preescolar, primaria, secundaria y media superior, cada uno con una temática diferente, con propósitos distintos, al final del día buscando que cuando egresen los chicos ya tengan formada esa costumbre, ese deseo por leer, no solamente por lo que significa en términos culturales, no solamente lo que significa en términos intelectuales, sino también porque es un elemento, una habilidad que al final de cuentas los ayuda a su formación, a su desarrollo personal y es una herramienta básica para que puedan constituirse en personas de bien. ¿Cómo estamos fomentando la lectura en el Estado? Tengo entendido que la CEGIE tiene una amplia cantidad de ediciones, de libros, pero de otra forma. Mira, nosotros lo que estamos procurando en este momento, además de las acciones tradicionales de fortalecer bibliotecas, dotar de herramientas técnicas a los docentes, nosotros estamos trabajando en dos hábitos, uno, generando herramientas pedagógicas, concretamente guías para que los docentes puedan tener elementos para que en su práctica diaria puedan desarrollar el fomento a la lectura, es decir, en las actividades de todos los días, en las actividades de todo momento, los maestros puedan generar en los jóvenes, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, el hábito a la lectura. Queremos que eso venga inherente a la formación, no sea como una acción ajena o paralela, sino que sea parte de la formación. Entonces, en ese ámbito nosotros estamos trabajando ahora, fomentando este tipo de herramientas y capacitaciones para que los elementos tengan esas habilidades para aplicarlas en las aulas. Muchas gracias, secretario, es muy amable por platicar con Infoyiteras.com. Buen día.